No puede ser, Silent Plaster verificado, millones de visitas, videos, no puede ser, Nuevo Top 1 verificado, es una maravilla, Nuevo Top 1, el nivel más famoso de Kusev, no puede ser, Nuevo Top 1 verificado, 10 años siendo imposible y por fin ha sido verificado legalmente. Después de 3 semanas desde que Paco, el verifico Silent Clapstep, se ha posicionado en la Demon List, pero contrario a lo que todos creíamos, se ha posicionado en el Top 4. El anuncio se hizo oficial en la cuenta oficial de la Demon List en Twitter. Se justifican diciendo que hay mucha falta de opiniones y se han basado en los progresos de los jugadores importantes y que esta posición está sujeta a cambios, pero la verdad no sé qué esperarme de esto. Porque ya hemos visto cuantos cambios ha tenido Slouter House, cuantas veces ha sido Top 1, ya ni me acuerdo. Lo han bajado y lo han subido y lo han bajado y lo han subido. La Demon List es así. Y la verdad, ya no llevo la cuenta de cuantas veces he visto que la gente se queje de la Demon List y que diga que no deberían existir. Hasta en mi propio canal han habido debates sobre eso. Cuando yo he hablado sobre Demons, literalmente se abren debates en los que la gente dice que se tiene que eliminar la Demon List. Imagínense el tamaño del odio hacia la Demon List que hay actualmente. Incluso en este poco tiempo en el que el nivel ya haya publicado, han habido muchas polémicas y sobre todo con Curset. Objetivamente Curset hackeó el nivel. ¿Y cómo lo hizo? Cuando se pasó solo en Clapstep, dijo que tenía la hitbox en 0.75, lo que hace que sea mucho más fácil cualquier tipo de nivel que tú puedas llegar a jugar. Se estaba excusando de que estaba haciendo esto, creo que para jugar Challenge. Y la verdad, ¿para qué tú deberías usar un 0.75 de hitbox? Dime, ¿para qué? Además de eso, publicó un post en comunidad en donde explicaba toda la situación. Y además de eso, no le dio más importancia e incluso se rió sobre el tema. Como si hubiera hackear niveles de esta magnitud fuera gracioso. Lo peor es que no hubo mucha gente que yo viera que se quejara por esto con Curset y lo dejaban así como si nada. Literalmente había hackeado Salen Clapstep y no importaba, no importaba. Si algo es cierto y hay que decirlo es que si Curset nunca hubiera hecho ese post, nunca se habría sabido y su rigor estaría siendo tomado como real o verdadero. Ya que si a la hora de completar el nivel con ese hack, con esos hacks accidentales, entre comillas, ya que realmente no se sabe. Luego publicó la Demon List. Y según su opinión, al parecer era top 5 el nivel. Y puede que por eso Salen Clapstep esté en top 4 ahora mismo. Porque la Demon List dijo que tomó las opiniones de los jugadores experimentados. Ahora, el único que yo haya cansado de ver que se completó Salen Clapstep fue Curset y con hacks más encima. Entonces, si alguien es un responsable aquí, no solamente a la Demon List. Solo quiero dejar eso en claro ya que no me parece correcto que se le tire tanto hate a la Demon List. Simplemente son un grupo de gente que deciden cuáles son los niveles más difíciles. Nada más. Aunque realmente puede que Curset lo haya hecho por dos razones. Realmente estaba entristecido o quería, no se sentía real con lo que había hecho, no se sentía orgulloso y lo publicó. O simplemente sabía que algún día iban a descubrir su hackeo y podía irse todo a la basura. Se podía destrozar toda su carrera como Demon Slayer. Sé que lo que voy a decir puede ser un poco raro para algunas personas, pero entiendo por qué puede llegar a ser Top 4 actualmente. Para empezar, el nivel está nerfeado en algunas partes. Por lo que no es el nivel original. Originalmente no es el mismo. Tiene partes cambiadas. Aunque sean detalles tan pequeños como el posicionamiento de un pincho hacia un lado o el otro. También Silent Clapstep es un nivel muy desbalanceado, con partes muy fáciles como muy difíciles. La parte del aval en la que estará apareciendo en pantalla, yo creo que puedo mostrarles. Es realmente fácil, actualmente es bastante sencilla. Pero después tiene partes como las duales o la nave super estrecha. Que la verdad te ponen a considerar o por lo menos a pensar que este sí es un Top 1. Pero como digo, el nivel está muy desbalanceado en algunas partes. Sobre todo en estas que les estoy diciendo. Sin contar el final que es solamente memoria. Al final del día no es más difícil que la parte de Betrayal of Fate. Esta que están viendo ahora. Porque sencillamente es una parte de memoria con un cubo. La verdad no es tan difícil. Además, creo que actualmente Slaughterhouse es más difícil que Silent Clapstep por una muy sencilla razón. Y esa es el gameplay. Sí, Silent Clapstep tiene muchas partes difíciles. Pero Slaughterhouse tiene el Wave. Y tiene más vehículos. Sobre todo con las nuevas funciones de las actualizaciones que le seguirían al juego en los próximos 7 años después de la salida de Silent Clapstep. Es tan simple como practicar los dos niveles y ver en cuál te fue peor. Y también, como digo, la Demon List siempre se basa en la opinión de los jugadores experimentados de los Demon Slayers más profesionales. En mi opinión, Silent Clapstep debía ser entre top 2 y a lo más, así a lo más, top 3. Pero a mí top 4 me parece un insulto. Es un insulto a toda la gente que estaba emocionada. Y como digo, esto puede cambiar ya que la misma Demon List ha dicho que puede cambiar, obviamente. Pero eso tendrá que ir viendo con el tiempo. Por eso Slaughterhouse se cambió como... ¿Cuántas veces? ¿Cuatro veces de lugar? Ya no sé cuántas veces ha sido top 1, ni lo recuerdo. Además, no podemos ignorar que estamos en una época en la que salen muchos tops 1. Quiero hacerle un video a Grains of Sand. Literalmente, el Demon, ese Demon me parece una locura. Y lo voy a traer. Voy a tratar de hacer ese video lo más pronto posible, el de Grains of Sand. Pero es un nuevo top 1. Y la verdad, comparado a estos dos niveles... De verdad, yo creo que Grains of Sand puede ser top 1. Perfectamente, y le gana Slaughterhouse. Por una muy sencilla razón, y eso lo verán en el siguiente video. Pero ese nivel es una locura. Y, gente, lo más importante. Geometridas es un juego de entretención y de ritmo. No hay que ponernos tan tóxicos. Por una... Al final una dificultad que al final no afecta a nadie. Para mí no pasa de ser más que una decepción bastante grande de parte de la Demon List. Pero no es más que eso. Mucha gente está enojada. Se está riendo de ellos. Nos están tirando mucho odio. Y la verdad, yo creo que... Sí, obviamente tienen que pasar estos errores. Ya que... Si todo la comunidad se rige... O sea, los niveles más difíciles de toda la comunidad. De todo juego. Se rigen por un grupo muy selecto de personas. ¿Cómo quieren que todos estemos contentos? Si son como un grupo pequeño los de la Demon List. La verdad, yo creo que siempre es muy entretenido ver un nuevo top 1. Pero hay que ser realistas. Y ver si es más difícil que los niveles que ya están presentes. Silent Club Step fue... Por mucho tiempo un nivel imposible fue lo mejor. Fue como decirlo... La mayor meta. El nivel estaba lleno de dislikes. Y hasta que se le dio raid y hasta que se verificó. Los likes volvieron a ser lo que estaba positivo. Y la verdad, con todo esto termina la historia de Silent Club Step para siempre. Ya que después de esto probablemente el nivel se olvide y no volverá a ser lo que fue. El nivel Silent que nadie podía pasarse. Espero que te haya gustado este video. Si ha sido así, puedes darle like y comentar algo. Puedes aportar información. Y también alguna pregunta o cualquier tipo de cosa. Siempre responde a los comentarios. Suscríbete para más videos así. Y si quieres ver más videos del canal. Puedes ir a las listas de reproducción. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y sin nada más que decir. Yo soy Ranger HD. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.